¿Por qué se están cadenando? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Por qué están cadenando? ¡Suélteme! ¡No me... ¡Qué cuido! ¡Salga, salga! ¡Sálgase! 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 ¡Suélteme! 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 Con estas imágenes impactantes, una madre desesperada se encadenó en el hogar del niño Miraflores, por la razón de que sus hijas se encuentran en el hogar hace más de nueve meses, tiempo que el hogar de menores ha entregado informes al Tribunal de Familia con indicios que la madre no es apta para la crianza de sus hijas. Según la tía de las menores, Vanessa Chihuay, los informes están siendo alterados para que no se realice la entrega de las niñas de dos años y medio y siete años de edad. Lo que pasa es que hoy día tuvimos una audiencia y nos fue mal. Los informes que envían de acá del hogar, los envían todos malos. Entonces, dicen que ella no es una mamá apta. ¿Socundo mamá y mamá? Sí, claro, psicológicamente. No, psicológicamente. Entonces, nosotros lo que estamos peleando porque la niña está nueve meses de acá y queremos que salgan de acá, porque ellas quieren salir de acá del hogar. Nosotros tenemos fotos, tenemos evidencias de que ellas nos están bien cuidadas acá en el hogar. La jueza a cargo de este caso es Mónica Figueroa, jueza que se ha visto involucrada en situaciones similares, donde por motivos que ella estima, menores son separados de sus padres para luego ser entregados en adopción. Los familiares optaron la medida de apelar por la situación ocurrida, donde se ven envueltas dos menores, las cuales indican que en el hogar están siendo golpeadas. ¿Esa foto que tú estás indicando, ¿a qué se ven los boletones? Los boletones de acá, de los golpes de acá, que se han golpeado. ¿De el hogar? De el hogar, sí. Todas estas fotos son de acá, de acá del hogar. De los golpes que ellos han tenido, supuestamente se han caído, le han pegado a otros niños. Pero siempre que yo vengo a la visita, siempre encuentro algo nuevo. Siempre tienen un golpe nuevo, siempre tienen... Mi sobrino estuvo con yeso, se fracturó el brazo. Y eso no es normal, se supone que acá en el hogar lo cuidan. Hay muchas tías que lo cuidan. Y no es normal que las niñas pasen golpeadas. ¿Y la mayor no les ha dicho nada de que... Ella, la mayor, mi sobrina tiene siete años, ella quiere salir de acá, quiere irse. ¿Quiere irse? La otra tiene dos y medio. ¿Dos y medio y siete? Sí. Más encima lo maltratan psicológicamente, mi sobrina está súper delgada, no quiere comer. Yo la vengo a ver, no quiere comer. Dice que no puede engordar, tiene que ser flaca, que tiene que ser flaca. Entonces no es normal. Ella y una niña están recién creciendo, tiene que alimentarse. ¿Pueden presentar algún tipo de recurso o seguir a la corte de apelaciones como familia? Sí, nosotros tenemos que presentar un tipo de... Vamos a hacer una denuncia en la fiscalía. ¿Cuentan con asistencia? Sí, tenemos un abogado también. Y vamos a hacer todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer mañana con nuestro abogado y vamos a insistir. Vamos a venir acá, mi hermana va a venir a encadenarse, la señora también. Vamos a venir mucha gente, vamos a tratar de juntar a esta gente que nos apoye, ojalá. Ojalá que la comunidad nos apoye de verdad. ¿Indicabas que esta no es la primera vez que esta jueza está involucrada en un caso como este? Primera vez. Mónica Figueroa siempre, las veces que le ha tocado un juicio, siempre ha querido que las misolinas sigan acá, que no salgan de acá. Y eso no es normal. Según la información que entregó el capitán de Carabineros, Renato Sangüesa, la medida de actuar en la situación fue de detener a la madre de las menores y a su abuela, por detener el paso de personas al hogar y disturbios en la vía pública. Esta gente, como ustedes pudieron ver, está impidiendo el libre tránsito de personas hacia el interior. Y eso ya configura una circunstancia en que nosotros debemos actuar. Ya se ha dado oficio, pero en este caso hubo un requerimiento de gente del hogar de menores. Perfecto. Con respecto a lo que sigue con ellas ahora, ¿qué eran en calidad de detenida? El procedimiento, hay una circunstancia que hay que establecerla con el Ministerio Público, pero son desórdenes, esto como ustedes ven es un lugar público. Y también se podría configurar también, ya vamos a hablar de los mayores antecedentes, si hay una circunstancia de usurpación de inmuebles, ya que no permitían el libre tránsito de personas hacia el interior o desde el interior hacia afuera. Por otra parte, la tía de las menores, Vanessa Chihuay, indicó que seguirían manifestándose en el hogar del niño Miraflores, porque no quieren que las menores sean entregadas en adopción, más aún cuando las niñas serán entregadas a unos padres adoptivos que provienen de Italia. Este es un triste caso donde una madre desesperada pide estar con sus hijas, además las menores indican que están siendo maltratadas en el hogar del niño Miraflores.